En esta ocasión vamos a tomar el tema del LASIK. La gente, algunos ya lo conocen, pero si nos explica un poquito qué es, sería excelente. Claro que sí. Mire, el LASIK es un procedimiento que hacemos para corregir el uso de los lentes, que sea miopía, astigmatismo, hipermetropía o inclusive la presbicia. Es algo que se lleva a cabo más o menos en unos 10 minutos. Es rápido, bajo gotas tópicas, anestesia tópica. Y la mayoría de la gente ya al día siguiente pueden ver suficientemente mejor para manejar y trabajar. El tratamiento es algo bastante sencillo, lo cual yo uso un LASIK de principio a fin. Es un LASIK que crea una solapa y eso nos permite usar otro LASIK para cambiar la curva de la córnea. Cambiando esa curva, la luz enfoca el fondo de ojo, así uno puede ver nítidamente. Y bueno, es bastante fácil. Doctor, ¿y todas las personas son candidatas a este tipo de tratamiento o hay algunas específicas que sí quedan precisamente para este procedimiento? La verdad que la gran mayoría de la gente son candidatos para este tratamiento. Lo bueno es que durante el examen que hacemos podemos ver quién es candidato para este tratamiento o otros tratamientos que hacemos también. Bueno, y de hecho algo súper interesante es que la consulta para este tratamiento es gratis para determinarlo y ellos van diagnosticando y desde luego el doctor es súper cuidadoso para poder explicar qué es lo que usted requiere y de esa manera tener excelencia en el trabajo. Gracias, sí, es cierto. Bueno amigos, ustedes están viendo toda la información en pantalla, la dirección, los horarios para que usted llame y haga una cita ahora mismo con el doctor que es un oftalmólogo muy reconocido en la ciudad y que usted puede tener el cuidado de sus ojos en sus manos.